Un gobierno militar y un régimen democrático son dos realidades distintas, pero no son dos realidades opuestas. Y la prueba es que no son opuestas, es que el régimen militar fue el que propició llegar a la democracia y el que lo logró. Y terminó el régimen militar y empezó la democracia. Pero fue el propio régimen militar que se lo propuso. Y esto es bien importante de paso subrayarlo, porque hoy día cada personaje que hubiera invitado al país se siente como en el deber de rendirle toda clase de homenaje a los combatientes de la libertad que lograron en Chile la democracia, como que la hubieran arrebatado a las fuerzas armadas, al gobierno militar o a quienes lo respaldábamos. La realidad es muy distinta. Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Ni un día antes, ni un día después. Y lo recibieron dentro de la constitución que nosotros elaboramos, con el conjunto de reformas que se hizo el año pasado, también acordado con el gobierno militar. Ellos querían derribar al gobierno militar antes del año 89, desde el 83 en adelante, o desde el 73 en adelante, para ser más precisos. Desde el día siguiente en que se instaló y que vieron que no les iba a entregar el poder a los demócratas cristianos. Desde entonces trataron ya de derribarlo. Y siguieron y acentuaron la cosa cuando vino la crisis económica en el 82-83. Pero no lo consiguieron. ¿Y por qué querían derribar al gobierno militar? No solo por el ansia de que finalizara pronto, sino porque querían desmantelar la institucionalidad que habíamos construido a través de la constitución del 80. Y en eso lo dijeron en todos los tonos. Fueron absolutamente claros, pero tampoco lo han conseguido. Insisten en eso. Todavía están tratando de hacerlo. Lo tienen como tarea pendiente, dicen ellos. O sea, no han abandonado su objetivo final, pero no lo han conseguido. ¿Estamos o no estamos en democracia? Si estamos en democracia, quiere decir que democracia fue lo que nosotros construimos en la constitución para que se verificara el día en que la constitución determinaba que se verificaba y que se verificó. ¿Y apoya ahora la democracia? Claro, si el gobierno era para eso. La señora me dijo el otro día, se vive bien en democracia, señor Guzmán. Claro, señora, muy bien. Por eso es que trabajamos 16 años y medio para construir la vida.